Lo veo, lo veo, si resucitó Lo veo, lo veo, ya resucitó Veo sus manos, si resucitó Vemos sus pies, ya resucitó Venga, toquenme Soy de carne y hueso Venme de comer Aquí está un pescado Y lo comió, y lo comió Y lo comió, está vivo Y lo comió, y lo comió Y lo comió, Jesús está vivo Y lo comió, Jesús está vivo Lo veo, lo veo, si resucitó Lo vemos, lo vemos, ya resucitó Veo sus manos, si resucitó Veo sus pies, ya resucitó Vengan, toquenme Soy de carne y hueso Venme de comer Aquí está un pescado Aquí está un pescado Y lo comió, y lo comió, y lo comió Y lo comió, y lo comió, Jesús está vivo Y lo comió, y lo comió Y lo comió, Jesús está vivo Y lo comió, Jesús está vivo Y lo comió, Jesús está vivo